Elon Musk promete comprar el 100% de Twitter y retirar la empresa de la bolsa. El presidente de Tesla, Elon Musk, que recientemente adquirió el 9.2% del capital de Twitter, propuso comprar la integridad de la empresa a precio de 54.20 dólares por acción y retirar a la empresa de Wall Street. Por un documento transmitido el miércoles a la Autoridad de Supervisión de la Bolsa Estrano Unidense, Musk precisa que se trata de una de sus mejores ofertas y de su última oferta y amenaza en caso de rechazo, con reexaminar su posición de accionista en el seno de la red social. Tras este anuncio, la acción de Twitter se disparó de un 11% a 51% por dólares de intercambios electrónicos que proceden a la apertura de Wall Street. Dirigiéndose a una carta presidencial del Consejo de Administración de Twitter, Brett Taylor, Musk afirma haber invertido en la plataforma debido a su importante rol y favor a la libertad de expresión de todo el planeta, que según él es un imperativo social de una democracia. Sin embargo, desde que hizo una inversión, dice que se dio cuenta de que la empresa no prosperaría y no serviría en su imperativo social bajo una forma actual. Estima que al proponer retirar el Twitter de la bolsa, propone comprar el 100% a un precio de 54.20 dólares en efectivo cada acción, es decir, una prima del 74% respecto a la víspera del inicio de la inversión de Twitter, que era del 38% respectivamente, y que anunció que la inversión es de talla de él mismo. Las cifras adelantadas por Moog valorizan que Twitter a 43.400 millones de dólares contra los 37.000 millones que cuesta actualmente. ¡Gracias!